Vamos a invitarnos a bailar, damitas y caballeros en esta noche Vamos a dedicar este tema muy especial para las cámaras de Mr. Bato Temer Vamos a invitarnos a bailar, damitas y caballeros Bailamos y gozamos, sí señor, una cumbia romántica Una cumbia de estreno, vamos a bailar Me dijiste, no eres tú, no eres soy yo Son el Diego, Chicano, TV Vamos a invitarnos a bailar, damitas y caballeros, tema de estreno Cumbia romántica Vamos a bailar Vamos a gozar Escucha que es amor Vamos a la cumbia No eres tú, soy yo Una cumbia romántica, sí señor Échale ser, vamos a bailar Esta noche Para mi compadre Toda la banda en Loma de San Miguel Vamos a bailar sabroso Escucha que es una grabación Te doy dos opciones, te quedas o te vas Una cumbia romántica, sí señor Vamos a bailar sabroso Lo que tú sientes Lo que tú sientes ya no es amor Todo me dice que es una grabación Y por qué me compadre en Loma de San Miguel Y el famoso Queen Todos los sueños de paz Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Venga los tambores Suena los tambores Tambores, tambores, tambores Oigan los tambores Oigan los tambores Oigan los tambores Oigan los tambores Vamos a bailar Que bonito tema, sí señor Que bonito tema, sí señor Vamos a la cumbia Mira que sabor Tema de estreno Vamos a bailar Te doy dos opciones Te quedas o te vas Te noto diferente Ya no eres igual Háblame claro No vengas temor Lo que tú sientes Ya no es amor Esa noche Para mí me viene con sentido Me quedamos Todo mi futuro me manda Y que me quiero Desapegui el limón dragón Esa pequeña bonita Que me curo amar Marchate y dile Que te trate bien Gracias a él estoy solo Vamos a echarle sabor Vamos a echarle calleras Me dijiste que ella me amaba No eres tu sueño No eres tu sueño Que me querías Su sueño Y que me ha dado cuenta Me se pasó De la mañana Me he perdido Me dice que ella me amaba Me dijo que me querías Vamos a verla sabroso Que te ha dado cuenta Su corazón está confundido Escuchen eso Vamos a la cumbia Y que no es ese pequeño angelito de todos los chamangos Miren que sabor Mi cupón de caer Toda la banda de la vida exponente ¿Cómo te sea? Bueno, echamos el pelón Toda la banda de insurgentes Esta noche nos acompañan todos los escuelas de insurgentes Vamos a bailar sabroso, vengan los ritmos, los tambores Vamos a bailar Vengan los tambores Tambores, tambores, tambores Cumbres de estreno En la cabina lunática Vamos a bailar sabroso Salud muy especial para mi canal Digo Digo el Samba Es el dulce de Chupín Es el mombo Mi canal Perre el Rito Todos me esperan que es de insurgentes, si señor Mi chelada es el anexo Échale sabor Vamos a bailar Que un tema, eh Se llama No Eres Tu Soy Yo Vamos a bailar Te doy dos opciones, te quedas o te vas Este tema se va para las cámaras de mis hermanos Los amigos de la hermosa tarde Los amigos de Josef Mi chito sin ti ya no es amor ¿Cómo decías? No estoy insegura, jamás volverás Pero muy especial para las chulas de Luisito Nuestra amiga Monk y la hermosa tarde La linda Monty Con las chulas de chulas Con las chulas de 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 Saludos muy especiales a los concedidos Mi amiga Jenny, mi que no morre Este es Roña, nuestra amiga Silvia, nuestra amiga Rose Saludos muy especiales a nuestra amiga Lili Mandelot Vamos a ver a sabroso en Cumbia Romática Con el saboteo Luisito El Mónico, el Mónico Echale sabor El Tico Se da Lunático Lunático Hacen nomas a mitos y caballeros que me degros